a todos aquí estamos otra vez un vídeo más y hoy receta sorpresa vamos hoy es un secretado que me debajo de una piña ya no es el secreto de la red de la clase de la cáncer burger como como vamos a enseñar el secreto de la cangreburguer no no hemos dicho de pollo de pollo hamburguesa de pollo enseñamos calma calma somos buenas personas son los ingredientes que según el creador que dice el creador que el creador de la serie dice que son unas hamburguesas vegetales son vegetales son vegetales todos sabemos que no y vamos a decir los secretos que tienen esta cangreburguer y el nombre algo 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 dice bob esponja lo dice claramente tiene que tener lechuga tomate cebolla y queso queso y pepinillo pepinito en rodajas y luego queso y mostaza ahora decimos el orden pero lo fundamental está en la carne la carne carne de que será la carne la carne es de bueno si lo queréis saber espera un poquito más y lo vemos bueno pues vamos a elaborar ahora la cangreburguer enseñamos los ingredientes secretos y qué es lo que lleva vamos bueno aquí tenemos el primer ingrediente pan bimbo cortado en cuadraditos al que le vamos a poner un poco de líquido y el líquido va a ser un poquito de leche este le va a dar la jugosidad aplastamos un poco ahora el siguiente ingrediente es la yema de nuevo echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta remuevemos uno de los dos ingredientes secretos pues como estaba claro si es cangreburguer aquí tenemos mirad un cangrejo el cangrejo es el primer ingrediente secreto este es el primer ingrediente secreto como estaba claro esta es la hamburguesa fue creada por el señor cangrejo y plactor y si la crearon y pocos cangrejos se ven en la serie por algo será y por eso los creadores no quieren decir que lleva cangrejo lo único que hemos hecho es pues lo hemos cocido entre tres minutillos entre con ajo cebolla y la ore y la ore y las hemos echado vivos vivos por eso nos lo enseñamos porque igual vienen los animalistas y los diagos pero no quedan que le damos las gracias a Alfonso el colega que ha ido a cocerles pues aquí veis las colas de cangrejos que están ya peladitas vamos a pegarlas una picada y lo echamos al bol echamos un poquito de sal y otro poquito de pimienta pero quiénes son los que crearon la cangrejo que fueron el señor cangrejo y plactor y si lo crearon y el señor cangrejo metió cangrejo plactor tuvo que hacer lo mismo si no aquí no era 50 50 uno iba a dejar sus familiares sus amigos y el otro no está claro pues usaron plactor marino aquí tenemos plactón y es lo que vamos a echar otro ingrediente secreto claro esto nos va a dar un sabor a mar así que luego a todos los peces les gustaba echamos un poquito ahora cogemos en un vasito y echamos un poquito de salsa Worcester y como veis esto casi me casi plactón de lo pequeño que es pues viene con una cucharita súper pequeña y esto es una medida un cacito súper enano y con esto sobra esto le va a dar un sabor increíble esto hay que verterlo sobre un líquido para que luego absorba todo y no freírlo mucho como la hamburguesa ya está hecho el interior porque la carne ya está hecha solo hay que dorarlo por fuera perfecto lo vertemos en la salsa Perrins vamos a removerlo bien para que se disuelva todo y se lo echamos a nuestra cangre burger mirad qué bonito va a quedar wow es que huele ya a mar ya huele sí huele a mar lo hemos juntado al río con el mar ahí está ese es el secreto huele a mar esto huele a mar a mar ostras es que parece que habríamos echado aquí tres bogavantes huele a Galicia huele a Galicia parece que hemos echado tres bogavantes huele a Galicia cogemos una hamburguesa que ya la habéis estado esto va a ser súper jugoso mirad qué pinta tiene y vamos a echarle un poquito de pan rallado uy que bien huele huele a mar esto ponemos una sartén a temperatura bien alta porque solo queremos que se tueste por fuera y echamos nuestra cangre burger uy que bien suena esto bueno pues toca a cada momento darle la vuelta ahí la veis mirad qué pinta mucho mucho más tarde ahora vamos a deciros el orden cómo va la hamburguesa eso es los que habéis visto la serie sabréis que primero va primero pan rezo que chif mostaza pepinilla cebolla extra lechuga que es un tomate pan en ese orden bueno pues habéis visto pues como habéis visto Bob Esponja nos ha dado la clave tenemos nuestra hamburguesa secreta la cangre burger joder y tan secreta y ahora viene unas buenas raciones de lechuga después de la lechuga que nos dice Bob Esponja un queso aquí un buen queso cheddar o cebolla cebolla tomate mirad qué pinta tiene este tomate la salsa ketchup mostaza tapamos apretamos bien todos saben la fórmula ahora después de haber visto el secreto vamos a probarla a ver qué tal sabe bueno porque esto huele ya bien de aquí huele a mal pero habéis visto que es una receta fácil de hacer bueno es fácil imaginad que no tenéis plactón pues no se pone plactón no importa que no tenéis cabarejos de la espía en el río pues ponemos palitos de pescado gampas aquí no vamos a probarla mmm ketchup mayonesa ahí va ketchup mostaza el pepinillo a lechuga le da cruciente a cebollita también cruciente es adictiva está muy esa vale ya te digo por el cangrejo y por el plactón no sé está profundo pues aquí ya habéis visto otro vídeo más y es una receta fácil de hacer para divertir a los niños acordaos de suscribirse a nuestro canal de youtube devorar la vida claro suscribiros dedito siempre para arriba comentarios compartid y que llegue a todos los lados venga hasta la próxima chavales porque ahora lo comete una muy bien no caramba lo comete uy que buena esta que se la quita tío no me la quiere quitar pero es que yo estaba despidiendo el vídeo bueno hasta la próxima muchas gracias y no contéis este secreto eh